¡Muchas gracias! ¿Cuál es la masa crítica que pueden tener para este tipo de centro? Hay muchos empresarios, sean de origen peruano, en este caso de origen estadounidense, que como dices, comercian con uno y otro país y recaen bajo el concepto de empresario binacional. Claro. Por ejemplo, en el mercado hispano hay 50 millones de personas. Si hablas del mercado de sudamericanos, estás hablando de 2.700.000. Los peruanos son 500.000 personas en Estados Unidos. Entonces, dependiendo del negocio que tú quieras organizar y la etnia a la que te quieras dirigir, vas a necesitar una estrategia y el centro está para apoyar a los empresarios en ese sentido. Claro. Ahora, hay cámaras de comercio de otros países que tengo entendido que se han plegado a la iniciativa del centro. No solamente una cosa de peruanos. Cuando empezamos, la idea nace de la Cámara Peruana del Sur de la Florida con ESAN y tuvimos reuniones con otras cámaras e inmediatamente entró la Cámara Mexicana, entró la Cámara Colombiana y parece que vamos a poder tener al final a todas las cámaras que están allá en la Florida. Inclusive, esta semana que he estado en Lima, he estado conversando con la gente de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad de Industrias y aparentemente estaríamos llegando también con eso a un acuerdo. Interesante, porque es una manera además de solidificar la presencia empresarial peruana que existe en Estados Unidos. Miami es un foco natural para este tipo de iniciativas. Y me parece especialmente importante en esta coyuntura, no sé cómo la observas tú, en la que, bueno, en esta crisis internacional en Ciernes y todo, el empresario que está y que participa desde el exterior, el peruano que participa desde el exterior, en este caso de Estados Unidos, necesita estar agrupado, necesita estar junto, y llevar de repente a cabo algunas políticas comunes para hacer prevalecer su posición y para poder seguir ampliando su presencia en ese mercado. Efectivamente. Y no solo eso, sino que también es importante que lo que está pasando hasta ahora es que el peruano llega a Estados Unidos por hablar de una nacionalidad y allá piensa qué negocio va a hacer y recién se pone a trabajar. Cuando si ese es el interés final, nosotros podríamos preparar a la gente desde acá para que vaya allá con un horizonte mucho más claro y ver qué tipo de estrategia va a implementar cuando llegue. Claro, o sea que sea alguien que llegue y planificadamente sigue un curso, no... Va con un plan de negocios, un modelo de negocios y una necesidad... No, no un plan de subsistencia en todo caso. Así es. Porque si se arma el modelo de negocio desde el primer día, tú ya sabes cuánto capital vas a requerir para que llegue a los objetivos que tú deseas y hasta eso se puede ayudar a conseguir el financiamiento. Ahora, ¿tú cómo ves al empresario peruano su realidad hoy en Estados Unidos? Y al empresario latinoamericano en general, porque creo que el peruano tiene también algunas particularidades en su forma de emprender, que a veces le hacen ir que vaya bien allá. ¿Cómo lo notas y sobre todo también esta coyuntura? Bueno, mira, hay peruanos teniendo mucho éxito en diversas categorías de negocio ya. Por ejemplo, hay un empresario que al oponer su agencia entre las top ten en el mercado hispano en Estados Unidos, y eso ya es palabras mayores para los logros... ¿Agencia de... Una agencia de publicidad. Hay otros peruanos que han metido su marca en el mercado norteamericano para el mercado peruano y están proyectándose al mercado latino, cosa que algunas empresas poderosas acá todavía no logran hacer en Estados Unidos. Claro. Y bueno, también hay el pequeño empresario que llega con la ilusión de poner un restaurante y pone restaurante y llega un momento en que ya no puede seguir creciendo y no está preparado para asumir el reto del crecimiento. Y bueno, generalmente se termina trasladando el negocio en mucha rotación. Por eso es que nosotros hemos visto una oportunidad para entrenar a toda esta gente. Claro, es una, digamos, forma de que también conozcan detalles que a lo mejor son códigos. Yo, el empresario siempre tiene códigos. Códigos de manejo en cada país, en cada realidad, y que a veces son... Trascienden temas como el idioma, trascienden temas como las normas, ¿no? Son usos y costumbres que hay que ir defendiendo. Y regulaciones propias de otros mercados. Claro. Ahora, ¿cómo han diseñado ya en términos pedagógicos, en términos físicos? Bueno, ahí hay dos partes, ¿no? Una parte son los seminarios en sí, que se van anunciando los programas. Es tanto, la idea es anunciarlos acá y allá. Y la otra parte es, vamos a tener un website con su newsletter y una serie de casos empresariales de empresarios de todas las nacionalidades. Que sean los medios para entrenar a este empresario, ¿no? El centro tiene que ser capaz de proporcionarles las herramientas para tener éxito. Ok. O sea, ¿y el empresario en general accede a esto? Me imagino que tendrá que pagar, tipo, como si fuera un curso, o afiliarse. O sea, hay dos posibilidades, ¿no? Asistir a un seminario y pagar el monto del seminario. O también suscribirse al web y tener acceso a todo lo que vamos a publicar ahí, ¿no? Ok. Claro. Y esto va a tener en general a cualquier empresario. Claro. O sea, inclusive no tienes que ser suscriptor para entrar. O sea, tú puedes entrar ya si quieres profundizar en la noticia, en el análisis. Y ahí es donde entras a la suscripción. Pero el web está abierto. Pero me imagino que también se podrá llevar a cabo asesorías específicas para algunos negocios que quieran, como dices, diseñar un plan de negocio y entrar a un mercado determinado, o de repente algún estado puntual de Estados Unidos, ¿no? Esa ha sido una de las principales motivaciones de la Cámara. Que ellos querían llegar a proporcionar un servicio de consultoría accesible a sus clientes, ¿no? Porque, bueno, nosotros, mi empresa en este caso de Differex, está en la parte de consultoría. Pero hemos hecho un convenio con la Cámara para tener un precio especial para todos los clientes que se generen a través de este centro de entrenamiento. Claro. Y es importante ahí, pues, porque es buscar las oportunidades también. En Estados Unidos hay bastante promoción para los startups, ¿no? Para poder emprender y sacar adelante negocios. Sin embargo, los casos de éxito en términos relativos son menores, ¿no? Como proporción a los que existen, por ejemplo, en un mercado como el local, donde el emprendedor lleva la batuta, ¿no? Que está visto. Además, cuando vemos que, por ejemplo, más del 50% de las compras estatales hoy está en manos de las MIPES y etcétera. En el Perú, pues, el emprendedor lleva la batuta de este fenómeno de crecimiento económico, juntamente quizá con la gran minería. Son motores importantes del crecimiento con la construcción de la minería. Quizá los emprendedores son los grandes motores del crecimiento económico peruano. ¿Qué ventaja sientes tú que le otorga eso al rol empresarial que se puede cumplir en un país como Estados Unidos? Definitivamente, el perfil del peruano en ese sentido tiene mucha ventaja en relación con otros países, pero el mercado americano presenta otras características, ¿no? Como bien tú dices, el startup, no solamente acá, sino en Estados Unidos también es el motor de la economía, pero allá es el startup de la tecnología. Claro. Entonces, ese sí es un mercado extremadamente competitivo, muy innovador, muy tecnológico. Yo no conozco de muchos casos de empresarios latinos, pero definitivamente, pues, ellos están atacando otra serie de oportunidades que se presentan todos los días en las más diversas áreas, ¿no? No, y sí, bueno, lo cierto es que también el peruano tiene algunas ventajas en ese aspecto, ¿no? En emprender tecnológicamente, acá hay gente muy capaz que a veces lo que necesita es un sistema para canalizar ese talento, ¿no? Que es el que se le puede dar a través de una asesoría organizada, ¿no? Claro, por ejemplo, ese es un bonito ejemplo que también se aplica a lo que es los restaurantes, ¿no? Solamente en Miami hay 150 restaurantes peruanos, pero solamente hay una franquicia local exitosa. Cuando habría la oportunidad de desarrollar, pues, una franquicia que sería más posibilidad de éxito para más peruanos o latinos en general, ¿no? Claro, es un poco aprender a manejar la marca y entender cómo podría funcionar. O sea, no solamente la marca, sino la tecnología. No, ahí lo interesante es que las, digamos, oportunidades de negocio a veces o las experiencias de negocio cuando se comparten permiten no cometer dos veces un mismo error, ¿no? Yo conversaba hace tiempo justamente con empresarios gastronómicos peruanos que llevaban un restaurante muy prestigioso de acá a Coral Gables y me decían lo difícil que era, por ejemplo, conseguir un permiso laboral para un cocinero. Y eso es fundamental, ¿no? Para un restaurante que sale, que quiere preservar el nombre de su marca, de su sazón, tener, pues, al cocinero allá. Pero es difícil, complicado y cuando ya otro restaurante está advertido de eso, puede llevar mejor al proceso. Claro, ahí es donde la cámara puede ser útil, ¿no? Porque puede ayudarlos para que ellos tomen el camino más corto para llegar a ese objetivo final. Claro. Es un poco ahí, pues, recoger experiencias y poder llevarlos. Una de las cosas, perdón, una de las cosas interesantes acá es que la serie de casos de empresarios binacionales que vamos a publicar va a estar lleno de eso, de cómo ellos han aprovechado las diversas oportunidades en diversos campos. Interesante. Ahora, ¿cuál es el rol de ESAN en este esfuerzo conjunto? Tú has sido profesor de ESAN, tengo entendido. Sí, yo he sido profesor de la escuela, efectivamente. ESAN está afinando su estrategia de penetración del mercado internacional. Entonces, la escuela es una escuela muy reconocida en el Perú, pero ahora se ha fijado el objetivo de lograr mayor presencia y penetración en el mercado internacional. Entonces, este es un primer paso para poner un pie en el mercado estadounidense, con miras a más adelante tener un instituto propio, que es lo que me decía el doctor Talavera, ¿no?, que es con el que habíamos firmado este convenio. Interesante. Entonces, el siguiente paso sería que ESAN pueda ya poner un pie como institución, mientras tanto va a ser un esfuerzo conjunto con nosotros. Interesante también como modo de experimento y también de internacionalización de los centros educativos, pero no sé, en el exterior va de la mano, pues, el desarrollo de los negocios. Creo que es una forma de conformar, o en todo caso una manera de conformar, digo bien, un círculo virtuoso que permita retroalimentar experiencias. Y ciertamente, pues, la colonia peruana, ¿no?, el empresario peruano es tan importante, cada vez más en estados como Florida, donde está esto, que necesita este tipo de espacios de encuentro, creo, como el que ustedes están llevando a cabo. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Los éxitos con este centro de entrenamiento. Vamos a hacer una nueva pausa en Mercado Express, luego de ahí a regreso con nuestros invitados, segundos invitados de esta noche, Alfonso Oliva Saavedra, director del Central Communication Network Group, y Pavel Canchaya, presidente de la Cámara de Comercio Perú-Polonia. Volvemos con ellos luego de la pausa.